Hoy les invitamos a la Sala de Exposiciones La Económica. Ahí está exponiendo la artista José Río. Es una actividad dentro de una iniciativa que se llama Hecho en Jaén y que trata de promocionar a los artistas de nuestra tierra. José Río juega con los objetos y con las ideas. No quiere dejar las cosas como son para lo que fueron creadas. La exposición se llama España Cañí porque he tratado sobre una serie de iconos de nuestra cultura como son la bota, la guitarra, el abanico, pero son objetos que los he manipulado convirtiéndolos en algo distinto, en otra cosa distinta a lo que son. Este artista va y viene de la pintura, la fotografía, la escultura o las instalaciones. Y es una obra en general que arranca de un surrealismo con el que yo empecé a trabajar en mis comienzos. Hace 30 años yo hacía cuadros surrealistas y ese surrealismo que ya abandoné se está viendo otra vez reflejado en los objetos que estoy fabricando. Sus ideas, a veces complejas, quedan expuestas y generan inquietud, sorpresa o paradoja como esta menina. Yo las meninas las veía de pequeño siempre como mesas camillas. Esa era una moda que a mí me recordaba a la mesa camilla. Meisin Jaén pretende apoyar a los creadores jenenses con la firme idea de que no tengan que salir fuera para triunfar o ser reconocidos. Música 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 Música